Hola, yo soy Cintia y este es un trabajo para la materia de Entix. El día de hoy les enseñaré cómo utilizar Dropbox. Pero, ¿qué es Dropbox? Este es un espacio que tenemos en la nube. Es ideal para guardar documentos, fotos o cualquier otro archivo. Todo lo que guardamos se mostrará automáticamente en todos los diapositivos. Primero que nada, tenemos que entrar a la página de Dropbox, que es www.dropbox.com Al entrar, si ya tenemos alguna cuenta, le ponemos en Iniciar Sesión. Pero si aún no lo tenemos, le ponemos en Registrar. Aquí tenemos que llenar nuestro nombre, apellido, algún correo que sea válido y una contraseña. En el caso mío, que ya tengo una cuenta, voy a entrar. Como yo ya he utilizado esta cuenta, tengo varios archivos, pero en el caso de que no, estará en blanco. Para subir algún imagen o documento, video o cualquier cosa que queramos subir, le damos aquí en esta pestañita donde dice Subir. Nos va a aparecer esto, le damos en Seleccionar Archivo y nos va a mandar a nuestro escritorio o donde tenemos todos nuestros documentos. Por ejemplo, si quiero subir una foto, solamente le pongo Abrir. Y aquí está cargando nuestro documento. Esta es una herramienta muy fácil de utilizar y no tiene nada de ciencia. Ya se ha subido nuestro archivo y le damos OK. Como podemos ver, aquí está nuestro documento. Si queremos compartirlo, solamente le damos en esta imagen de aquí y ponemos Compartir en la... Lo podemos compartir o descargar, ya sea con alguna persona, solamente aquí ponemos su correo electrónico o algún mensaje que le queramos dar. O si queremos obtener el enlace, ahí ya lo tenemos. Solamente le damos Pegar en cualquier parte donde lo queramos poner. Para crear una carpeta, le damos en el siguiente ícono. Y ahí le podemos poner cualquier nombre, ya sea Foto. La abrimos y ya está vacía. Y aquí podemos agregar, si quieren, pues todas las fotos que desean. Y aquí, pues podemos compartir la carpeta. Podemos invitar a alguna persona. Y también podemos añadir un comentario. Y ya le damos en Compartir. Y pues esto sería todo. Es una herramienta muy fácil de utilizar y tiene muchísimas ventajas. Aquí puedes abrirlo en cualquier otra parte. Y para salir, solamente le damos aquí. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!